Encerrado en mi cabeza Dando vueltas sin parar Girando como una noria Mareando mi eternidad Y yo siempre tuve miedo a las alturas Y ahora ya no sé cómo bajar Enfriar las ideas siempre ayuda a pensar Antes de actuar Soy un cielo en el infierno Lo mejor siempre fue lo peor No son buenos los extremos Y en el centro no hay emoción Y yo siempre tuve miedo a las alturas Y ahora ya no sé cómo bajar Enfriar las ideas siempre ayuda a pensar Antes de actuar Maldita obsesión Maldita obsesión Que envenena tu cabeza Y te pudre corazón Maldita obsesión Maldita obsesión Que envenena tu cabeza Y te pudre corazón Maldita obsesión Maldita obsesión Maldita obsesión Maldita obsesión Y yo siempre tuve miedo a las alturas Y ahora ya no sé cómo bajar Maldita obsesión Maldita obsesión Que envenena tu cabeza y te pudre el corazón Maldita obsesión Maldita obsesión Que envenena tu cabeza y te pudre el corazón Que envenena tu cabeza y te pudre el corazón